En cierto lugar de Japón existe un hombre, mejor dicho un mocoso de 17 años que hizo temblar a grandes luchadores. En la escuela era el más temido, ya que con su sola presencia los hacía temblar. Los delincuentes lo respetaban, era inexplicable. Con solamente verlo a los ojos ya sabías que no te podías acercar. Él es Baki, el campeón del torneo clandestino más grande del mundo. Cada cierto tiempo, por alguna extraña razón, ciertos acontecimientos ocurren a la misma vez. La sincronía. Esta vez distintos prisioneros condenados a muerte de distintas partes del mundo escaparon. Todos ellos dijeron que querían probar la derrota en Tokio, Japón. Empecemos con Dorian, un mastodonte gringo. Él fue sentenciado a la horca. Después de 10 minutos ahorcados se suponía que debería estar muerto. Pero no, algo fuera de lo normal sucedió. Dorian se levantó y los exterminó a todos. El siguiente sería Doyle de Reino Unido. Él será electrocutado. Después de haber recibido una gran cantidad de descarga eléctrica, el muy desgraciado seguía vivo y se escapó. El tercero sería de la madre Rusia, Sikorsky. Después de haberse tirado unas 500 pajas por día, desarrolló una gran fuerza en los brazos. Sí, a mano cambiada. Un completo conche sumare. Bueno, no. El desgraciado es tan fuerte que pudo escalar paredes de más de 100 metros de altura con solamente las manos. El cuarto es un completo demente. Otro gringo especialista en escapes, Speck. Este estaba recluido en un subterráneo a más de 200 metros debajo del agua. Era imposible escapar. Cualquiera moriría ahogado. Pero este mastodonte puede aguantar la respiración por más de 5 minutos, haciendo cualquier actividad física. El último sería un japonés, Yanagi. Este también tiene unas manos muy poderosas. Pero a diferencia del ruso, él no puede pagiarse, ya que su mano es venenosa. Es más, ¿cómo chingados orina? Bueno, sus manos son tan poderosas que ni el vidrio más blindado del mundo puede contenerlo. Es un especialista en venenos. Todos estos prisioneros condenados a muerte quieren probar la derrota. Y Baki tendrá que enfrentarlos. Hola, onicarnales. ¿Cómo están? Yo soy Goedi y este es el resumen de Baki Hanma. El hombre más fuerte del mundo. En unos minutos. Bueno, a Baki se le suda, ya que tiene una personalidad un tanto despreocupada. Estos delincuentes de cuarta, cansados de la intimidación de Baki, reúnen a varios asesinos. Los cuales son unas completas basuras en comparación con Baki. En ese momento llega Speck. Y no sé por qué carajos lo hizo, pero se disparó a los cachetes. Y le da semejante madriza a nuestro prota. No una, si no varias veces. Algo que lo deja sorprendido. Al final Speck se deja capturar por la policía. No porque no puede escapar, sino porque simplemente no tiene donde quedarse. Sí, utiliza las prisiones como guarida. Sale y entra cuando quiere. Es donde conocemos al padre de Baki, quien actualmente es el hombre más fuerte del mundo. Yuhiro Hanma. Una bestia que es capaz de destruir ejércitos completos. Y Baki busca superarlo. También conocemos a Shibukawa, el máximo maestro del jiu-jitsu. Quien acaba de perder contra Yanagi, pero de una manera injusta. Le quemaron las manos. Más adelante, estos dos luchadores se vienen enfrentando para medir sus habilidades. Katsumi, el hijo adoptivo de Doporochi. Actualmente es el líder de Shinshinkai, la organización más grande de karatekas. Kayo Retsu, uno de los más poderosos de las artes marciales chinas. Anteriormente estuvo a punto de derrotar a Baki en el torneo máximo. Ellos son interrumpidos por Dorian, quien estaba buscando a Doporochi. Y como no lo pudo encontrar, está que reparte hostias a diestra y siniestra. Pero el desgraciado pelea sucio. Al fin de cuentas, es un delincuente condenado a muerte. ¿Qué se podía esperar de él? Estos tipos no sé de qué chingados estén hechos. Le dieron en la garganta y el desgraciado sigue con vida. A Retsu lo quemaron vivo y sigue fresco el pana. Yo con sacarme una costrita estoy hecho mierda. Mientras tanto, Baki está haciendo pruebas de resistencia en su colegio. Es tan poderoso que nunca se fijó en si era resistente o no. Él solamente buscaba ser el más fuerte y le fue muy mal. Demasiado mal. Ya que no sabía cómo se hacían estas pruebas. En un comienzo era muy veloz. De hecho, rompió varios récords. Pero como no tenía resistencia, terminó siendo el último. Aún así, aprobó. Tienes que tener los huevos bien, pero bien grandes para jalar a este tipo. Bueno, él es el organizador del torneo máximo, Tokugawa. Está muy chiquito, pero es muy respetado. Varios peleadores están en búsqueda de acceder a su torneo. En ese momento llega Sikorsky y le parte su madre a este moreno. No conforme con eso, le da semejante putiza a Kanji Higari, un luchador del torneo máximo. Este ruso loco dice que las verdaderas peleas son de esta forma. Sin ningún público, sin ninguna campaña. Aquí se ve los verdaderos luchadores. Tokugawa lo lleva a la arena de combate. Y casualmente, los demás prisioneros condenados a muerte también llegaron. Cada uno de ellos llegaron de distintas formas, pero comparten el mismo propósito. Quieren probar la derrota y están a punto de darse de putazos entre ellos. En ese momento llegan los luchadores más poderosos que participaron anteriormente en el torneo máximo. Doporochi, el fundador de Shin Shin Kaya. Muchos lo conocen como el dios de la guerra. Actualmente está entrenando fuera de su dojo, Kaoru Hanayama, el líder de los Hanayama. Una mafia muy peligrosa. Es una bestia enorme. Y a los demás ya los conocemos. De esa forma inician los enfrentamientos. Esto no es un torneo, es una pelea callejera donde no hay reglas. Pueden enfrentarse en cualquier lugar a la hora que quieran contra cualquier oponente. Los primeros en darse de madrazos son Dopo contra Dorian. Al principio parecía que Dopo ganaría. Era muy superior. Pero recuerden que Dorian es una rata tramposa y con un hilo de aleación de diamante le cortas la mano. Pero eso no sería suficiente. Dopo llevó el karate a otro nivel. Todas las partes de su cuerpo son armas poderosas. Neutraliza la sangre y le da semejante golpe. Mientras tanto, el ruso loco fue capturado por Igari. Es un puto ruso. Ni cagando lo van a derrotar tan fácilmente. Este se estaba dejando ganar. Y al final, una vez más, le parte el hocico a Igari. Es más, orinó encima de él. ¿Y qué chingados está haciendo Baki? ¿Estará entrenando, preparándose para su futuro enfrentamiento? No, ni madres. Este mocoso la está pasando re feliz junto con su novia. Ellas, Kozue, lo viene acompañando desde hace un buen tiempo. Hmm, estoy pensando seriamente ponerme mamado. El hijo de fruta de espejo quiere interrumpir a esta linda parejita, pero Hanayama no se lo permitirá. Y agárrate que esta pelea es muy salvajemente bestial. Estuvisteis viendo mucho anime romántico. Tal vez por accidente hayas visto Boku no Pico. O de alguna forma te sientes una mariposita y quieres recuperar tu heterosexualidad. Esta pelea te va a ayudar. Hanayama con solamente sus manos destruyó una mafia completa. Todo para honrar a su tatuaje. Speck no se queda atrás. Este desgraciado casi destruye la estatua de la libertad con solamente sus puños. Hanayama se dejó golpear varias veces. Muchas veces para demostrar que es superior a él. Momento después le dio varios golpes. Speck no era rival para él, pero este también es una rata tramposa y le explotó varias balas en la boca de Hanayama. Pero no sería suficiente para derribar a esta bestia. Hanayama le parte su madre y lo entrega a la policía. Muy mala idea. Speck aún tiene fuerzas para continuar. Primero le da varios fierrazos en la cabeza. No suficiente con eso le disparó en todas las partes de su cuerpo para dejarlo inmovilizado. Y ya cuando estaba a punto de matarlo, Hanayama se vuelve a poner de pie y lo empieza a golpear descomunalmente en el suelo. Pero la rata de Speck se saca una bomba luminosa del culo y lo deja ciego por un momento. Aprovecha eso y le hace la dormilona. Pero aún así no es suficiente. Hanayama con una fuerza sobrehumana le destroza uno de sus brazos. Speck ya valió madres. Haga lo que haga, nada lo va a salvar de esto. De esa forma consiguió lo que tanto buscaba. Speck fue derrotado. Pero algo curioso sucedió. Resulta que este tipo tiene 97 años. Estuvo conservando su fuerza física esperando la derrota. Y cuando su sueño por fin se hizo realidad, perdió lo único que lo mantenía con vida. Su voluntad. Pero que macho me siento. Empezaré a hacer mil sentadillas. 1, 2, 3, 4. Mucha masculinidad por hoy día. Mucha masculinidad. Continuando con Bucky, este está rey tranqui en sus clases. Este profesor o es demente o no le gusta vivir. Ya que está que jode a Bucky. Yo creo que es hincha del Barça. En ese momento aparece Doyle. Y le da un buen golpe para que se tranquilice. Y Bucky, yo mejor me voy. No quiero problemas. Aún así no pudo evitarlo. Tiene que enfrentarse contra Yanagi. Esta rata peleará con armas. Bucky logra esquivarlo y afortunadamente llega a Shibukawa. Estos dos tienen unas cuentas pendientes. Yanagi es una rata que pelea de varias formas. Pero es un especialista en venenos. Y Bucky es muy confiado. Inocente. Hasta podríamos llamarlo Heal. Ya que Yanagi sin ningún problema se acerca y le mete la mano en el culo. Le da un manotazo en la boca. Y lo deja inconsciente. Esta es la técnica del vacío. Consiste en generar un vacío en su palma. Dejando a Bucky sin oxígeno. Es tan poderosa esta técnica que puede destruir todo tipo de material. Y es por eso que lo derrotó fácilmente. Sí, Bucky fue derrotado. Oye, antes de que continúes, no seas mamón. Suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Más adelante todos se reúnen. Este viejito chaparro empieza a ceremoniar a Bucky. Pero lo ponen en su sitio. En ese momento aparece la rata de Dorian y está a punto de quemarlos. Pero llega Katsumi y el que resultó quemado fue este gringo pendero. Parecía que ya valió madres, pero el desgraciado seguía con vida. Quien se enfrentará con él será Katou. Uno de los aprendices más habilidosos de Dopo. Este desarrolló otras técnicas y le corta la oreja a Dorian. Como esta rata no podía hacer nada, una vez más saca su hilo y está a punto de cortarlos. Pero Dopo con solamente la fuerza de sus músculos rompe este hilo. Una vez más esta rata se saca del culo una bomba y logra escapar. No entiendo por qué putas busca la derrota si constantemente se escapa. Este es un refugio subterráneo. La guarida de Dorian. Se dice que era un ex soldado norteamericano. Katou no lo iba a dejar tranquilo y una vez más se vuelven a enfrentar. Esta rata cubre de grasa y vidrio sus puños y le parte el hocico a Katou. La pelea es más sucia que hacerte la paja y chuparte los dedos. Digo, muy sucia. Demasiado sucia. Muy cochinita cochinita. Pero Katou logra someter a este gigante. Le parte los huevos, le destroza la cara. Lo único que le queda a Dorian es pedir clemencia. O eso es lo que quisiera Katou. Todo se trata de una alucinación creada de sus deseos por ser el ganador. Dorian lo había hipnotizado. Y momento después le parte su madre. Dejándolo al borde de la muerte. Su cuerpo está totalmente destrozado. Y Shinsen Kai no iba a permitir esto. Ellos buscan venganza. Esta organización es muy, demasiado grande. Policías, médicos, distintos trabajadores pasaron por este dojo. En Japón es más que necesario aprender karate. De esa forma logran encontrar a Dorian. Y una gran cantidad de policías, ambulancias, camiones, etc. Lo llevan a un parque de diversiones. En aquí se enfrentará a su destino. Y pagará por todo lo que le hizo a Katou. Primero se enfrenta contra Atsushi Suedo. Y empiezan a pelear en una montaña rusa. Esto será una pelea mortal. O eso es lo que parecía. Atsushi estaba ganando. Pero Dorian lo engaña. Y ambos se lanzan desde lo más alto de la montaña. La rata de Dorian había puesto sus hilos evitando la caída. A Atsushi no. A él le fue muy mal. No sé si siga vivo pero está más cagado que monja con retraso. Retsu quiere enfrentarlo pero no puede. Resulta que hace muchos años Dorian formó parte de los Kaios. Los guerreros más fuertes de las artes marciales chinas. De hecho fue el más poderoso. Con solamente sus puños y sus pies logró labrar esta cueva. Los Kaios para determinar si son dignos de llamarse como tal. Golpean piedras hasta el punto de convertirlas en esferas lisas. Pero Dorian lo llevó a otro nivel. Siendo considerado uno de los más fuertes. Retsu no puede enfrentarlo. Porque en las reglas del Kung Fu dice que no puede pelear contra otro Kaiyo. Do Porochi será quien lo enfrente. Él tiene que vengarse porque le cortó la mano. Pero resulta que recuperó su mano. No, ni cagando puede regenerarse. Aquí no hacemos eso. Un médico locote logró volver a unir su mano. Mediante una operación que duró unos 3 días. Pero sabes que es lo más impactante. Este desgraciado no recibió anestesia. Y tú andas chillando cuando te vacuna. Do Porochi es tan poderoso que en su juventud logró derrotar a un tigre con solamente sus manos. Después de dedicarle más de 50 años al karate. Su cuerpo se hizo muy poderoso. Él está a otro nivel. Esta rata tiene una botella de ácido en el estómago. No suficiente con eso utiliza su hipnosis. Aún así no es rival para él. Dopo contrarresta la hipnosis y le parte su madre. Destrozando todo su cuerpo. Tanta es su superioridad que este gigante empieza a temblar del miedo. Está de más decirlo. Él fue derrotado. Pero quien dará el golpe final será Katou. Sí, los muy desgraciados lo sacaron del hospital. Hay que ser bien hijo de puta. Este quiere vengarse y no le importa estar entre la vida y la muerte. Dorian termina suplicando por su vida y estos pendejos lo dejan vivir. Sí, son muy fuertes pero también son muy pendejos. Dorian tenía una bomba en su mano. ¿Por qué no la activó antes? Ni puta idea. Y le revienta toda la cara a Dopo. Momento después se encuentra con Retsu. Y le hace entender que nunca ganó nada. Pese a ser invencible, entre comillas invencible. Ya que sin trampa le hubieran roto el culo en varias ocasiones. Pero bueno, técnicamente era invencible. Todas sus victorias eran vacías. Ya que lo que más quería era ser derrotado. Y Retsu cumplirá ese sueño. Le da semejante golpe que le reinició el Windows. Lo dejó tan pendejo que ahora dice que es fan de Kuno. Bueno, no. Dorian se dio cuenta que nunca ganó una pelea. Su ego estaba destrozado y como no pudo contra eso, perdió la cabeza. Bueno, otro menos. Pasemos con Baki. Quien está a punto de ponerla. Pero es interrumpido por este ruso feo. Quien secuestró a Kosue. ¿Pero qué tenemos acá? Baki sin cuello. Mientras tanto, los policías de Japón están cansados de que estos delincuentes hagan lo que les venga en gana. Él es el inspector Sonoda. Y en una reunión con los altos mandos de distintos países llegan a un acuerdo. En Estados Unidos existe un recluso con una fuerza sobrehumana. Es considerado una bestia y lo usan para este tipo de casos. Sonoda viaja a los Estados Unidos a una de las prisiones de máxima seguridad para encontrarse con este prisionero. Y resulta que prisionero, prisionero no es. O bueno, no parece, ya que tiene una gran cantidad de lujos. Él es tan poderoso que lo único que pudieron hacer los gringos es trabajar con él dándole muchos privilegios en vez de tenerlo retenido. Él es oliva. Lo llaman de distintas formas. El cazador, sin cadenas. Pero es un completo con Shesumare. Con un cuerpo tan fuerte que ni las balas pueden hacerle daño. Él quiere capturar a estos criminales porque no puede soportar que sean más libres que él. Volviendo con el ruso loco, este graciado está trabajando para Yujiro. O algo así, ya que quiere poner a prueba a su hijo y qué tanto estaría dispuesto a hacer por la chica que ama. Este ruso sí está bien pinche loco, ya que quiere enfrentarse al poderosísimo Yujiro. No basta con ser ruso para enfrentarte a esta bestia. En ese momento aparece oliva. Sí, el ruso ya valió madres. Pero esto no sería todo. Baki por fin llega. Él está totalmente emputado y le parte el hocico al ruso, haciéndolo caer desde lo alto de un edificio. Él se da cuenta que todo esto es obra de su padre. Emputado le da unos cuantos golpes a oliva, pero no le hizo nada. Y el ruso desgraciado seguía con vida. De alguna forma logró agarrarse del edificio justo cuando estaba a punto de chocar con el suelo. Y empezó a escalar. Recuerden que es especialista en estas cosas. Estos se vuelven a enfrentar, pero en ese momento llega la policía. Mejor dicho, os a Isías. Obviamente el ruso se escapa, pero Baki lo persigue y la pelea entre estos dos continúa. Baki está tan furioso que le parte su madre y también los huevos. Pobre tipo. En ese momento llega oliva y Baki no permitirá que se entrometa en esta pelea, pero no puede hacer mucho. Oliva es muy superior y de un solo golpe le saca su mierda. Ruso, quien por fin es capturado. Y saben qué es lo más chingón que dice oliva? Que el amor es lo que lo hizo más fuerte. En futuras temporadas lo comprenderán. ¿Y por qué frutas no los matan si están condenados a muerte? Ni puta idea. Bueno, oliva está investigando sobre dónde podrá estar Doyle, quien estaba más cerca de lo esperado. Este se disfraza de una mujer policía. Yo me pregunto, podría haberse disfrazado de policía, pero no. El muy joto salió con sus pendejadas. Pero no hay que negar que tiene unas buenas piernas. Estos dos se enfrentan. El cuerpo de Doyle es muy peculiar, ya que lo modificó, agregándose cuchillas y navajas en distintas partes de su cuerpo. No conforme con eso, envenenó a oliva. Aún así, este mastodonte seguía peleando. A Doyle no le quedaba de otra que acuchillarlo y escapar, algo que no sirvió de nada. Este mastodonte seguía de pie como si nada. Tiene los músculos tan gruesos que un simple cuchillo no puede alcanzar sus zonas vitales. Pero ¿saben algo? Tener mucha fuerza no es suficiente. Y Shibukawa lo demuestra, y con solamente sus manos pone a su merced al mastodonte de oliva, ya que este moreno se había portado mal. No sé por qué, pero se van a un dojo de judo. Sonoda quiere demostrarle que el judo no es tan fácil. Requiere de distintas habilidades, no solo de la fuerza. Oliva los derrota a todos como si nada. Él quiere ser cinta negra. Una vez más se enfrenta con Shibukawa y otra vez le va muy mal. Termina con la muñeca dislocada. Lo bueno es que le dieron su cinta negra. Él es Koshou Shinogi, otro karateka. Pero este está especializado en golpes de cuchilla. Mutila los nervios de sus oponentes dejándolos paralizados. Él está furioso porque no lo incluyeron en estas peleas. Y va atrás Doile y lo encuentra y se enfrentan. Al principio es muy superior a él. De varios putazos le reinició el cuerpo. Recuerden que él corta los nervios. Pero esta rata desgraciada, muy aparte de tener sus cuchillas, tiene otras cosas agregadas a su cuerpo. Como detonantes o algo por el estilo. Ya que puede aumentar la fuerza de su puño y destroza la mandíbula de Shinogi. Aún así este se lo reacomoda. Y cuando estaba a punto de dar el siguiente golpe, este hijo de fruta acciona un detonante de su cuerpo y le destroza toda la cara. Bueno, pasemos con Baki. Hanayama de la nada lo empieza a joder. Ofreciéndole a una gran cantidad de mujeres a cambio de Kozue. Obviamente lo rechaza y quiere partirle su madre. Pero Kozue lo hace primero. Bueno, ni tanto. Le da unas pataditas. Tampoco es que pueda hacer mucho contra esta bestia. Ella está más que comprometida y ayudará a Baki en las buenas y en las malas. Oh, el amor. ¿Qué fruta será eso? Pero debe ser bonito. Estos empiezan a decírselo mucho que se quieren. Y cuando llegó la noche ellos estaban a punto, esta vez sí, de hacer el sin respeto. Pero son interrumpidos por Yujiro. Quien le da un consejo de padre en el peor momento. El celibato está sobrevalorado. Si quieres ser fuerte, hazlo cada segundo del día. Aleluya, mis hermanos. El ogro ha hablado. Háganlo como si no hubiera un mañana. Pero creo que primero hay que conseguir una novia, ¿no? Maldita seas, odio mi vida. Bueno, al final no pudieron hacer nada, pero más adelante sí que lo harán. Él es Jack Hanma. Sí, el medio hermano de Baki. Ellos se enfrentaron en la final del torneo máximo, donde salió campeón Baki. Este utilizaba asteroides y varias drogas para aumentar su fuerza, arriesgando su propia vida. Sí, estaba chuzado. Pero ahora parece que es diferente. Mediante una operación aumentó su estatura a unos 20 centímetros. Es un puto gigante. Quien le hizo la operación fue Kureha Shinogi. Él es un médico muy talentoso. También participó en el torneo máximo. Más adelante, casualmente en un día de compras, estos dos se encuentran. Retsu está emputado por todo lo que hizo este tipo. Pero bueno, se van a tomar unas copas. Como siempre este desgraciado quiere sacar ventaja, pero le va muy mal. Retsu no es ningún pendejo y le lanza una gran cantidad de cuchillas. Para aumentar su dolor, lo amarra. Este trata de escapar, pero es inútil. Retsu no quiere rematarlo, diciéndolo que ya está acabado. Doyle vuelve a usar sus explosivos, pero eso no sirve de nada. Y recibe una gran cantidad de balazos. En ese momento aparece Jack y le inyecta algo a Retsu, haciéndolo dormir. Este gigante dice que más adelante le partirá su madre. Maldita seas, Doyle se volvió a salvar. Este está a punto de irse, pero aparecen unos delincuentes quienes están a punto de robarle a Retsu. Doyle logra evitarlo y se queda por toda la noche a cuidarlo. Al día siguiente, Retsu despierta y entiende que Doyle estuvo cuidándolo pese a estar gravemente herido. Es más, está prácticamente muerto y como lo macho que es, le devolverá el favor. Lo carga y cruza media ciudad para salvarlo. Una pregunta, ¿saben dónde nació Jesús? En Belén. En China. ¿Qué? Mira, hasta corre sobre el agua. Bueno, Doyle se salvó gracias a Retsu y a Shinshinkai, quienes reunieron la sangre que le hacía falta. Y en agradecimiento, el muy desgraciado los va a quemar. No, no es broma. El hijo de fruta trajo pólvora e hizo explotar todo el dojo. Pero para su mala suerte se encuentra con Doporochi. Este le deja las cosas claras, que es un miserable que perdió contra Oliva y Retsu. Un cobarde que aún no acepta su derrota y le da varios golpes dejándolo inconsciente. Doyle despierta una vez más en el dojo y ahora su rival será Katsumi. Sí, está recontraquemado. Este le dice que acepte su derrota, pero este maricón no quiere hacerlo. Y Katsumi lo golpea varias veces dejándolo inconsciente una y otra vez, haciéndole la misma pregunta. ¿Aceptarás tu derrota? Pero este cabro se niega y cuando estaban a punto de darle el golpe final, no puede hacerlo. Katsumi se rinde. Lo bueno es que Doyle aceptó su derrota y estos dos se hacen amigos. Sí, lo típico. Lo ayudas a que se recupere. Te quema vivo y después te vuelves su amigo. Qué pendejada. Ok, nuestro muchacho, Bakicito, se convertirá en un hombre esta noche. Miren nada más cómo corre el desgraciado. Desesperado porque ya quiere ponerla. Y al fin lo logró. Lo hicieron muchas veces. Demasiadas veces. Durante varios días. Hasta el punto de llorar de placer. Baki ya no es un pendejo. Ahora es un pendejo con suerte. Oh sí. Después de varias semanas, estos loquillos por fin salieron de su cueva. Me sorprende que Katsumi aún sepa caminar. Ellos se encuentran con Yanagi. Mejor dicho, Yanagi lo estaba esperando. Después de todo son hombres y no podía interrumpirlo en su mejor momento. Porque eso es lo que un verdadero hombre hace. Estos dos se enfrentan y se nos cuenta sobre las distintas habilidades que posee Yanagi. La palma del vacío que ya les expliqué. La palma venenosa. La cual consiste en juntar una gran cantidad de veneno en una tierra especial. Y después golpearla constantemente hasta que el veneno se quede impregnado en la mano. Para que no muera usa desintoxicantes. Pero aún así esta técnica es muy mortífera. Después seguiría el latigazo. Con ella básicamente eres un látigo humano. Hasta el punto de desgarrar la piel de tu oponente. Es tanto el dolor que desearías estar muerto. Baki recibió estos dos ataques combinados. Latigazos venenosos recorrían por su cuerpo. Pero él no sentía nada. Él ya no es el mocoso pendejo con olor a culo que era antes. Ahora es un hombre. Y le da de su propia medicina a Yanagi. Él también sabe usar los latigazos y está a punto de romperle su mano venenosa. Pero aparece el ruso y se une a esta pelea. Aún así estos dos no serían rivales para Baki. Ya que él está a otro nivel. No me lo van a creer pero su power up es el delicioso. Después de hacerle el sin respeto a Kozue su fuerza aumentó. Un completo con Shesumari. Si aplicamos esa lógica qué tan poderoso sería este tipo. Bueno Baki se corre junto con su novia. Mientras tanto estos dos amiguitos se están despidiendo. Ahora son muy cercanos. Demasiado cercanos diría yo. Pero este es el adiós. En ese momento aparece Yanagi y le dice que se deje de mariconadas. Primero lo deja ciego y por poco estaba a punto de matarlo. Doyle cayó al océano. Ahora pasemos con el ruso loco. Este se enfrenta con Jag en las arenas de combate y termina recibiendo la putiza de su vida. Jag es muy demasiado superior. Es una bestia gigante y le pasa su relevo a Gaia. Un maestro del combate ambiental. ¿Qué carajos es eso? Es pelear con cualquier cosa que esté a su alrededor. En este caso con la arena. La cual conserva los restos de los antiguos peleadores. Uñas y dientes. Todo esto se lo están lanzando al ruso. Dejándolo muy malherido. Pero esto no termina. Gaia también puede camuflarse en la arena. Es prácticamente invisible. Este ruso descarado le dice que no se esconda y pelee como hombre. ¿Querías golpes? Pues aquí los tienes. Le desgarra su pierna. Piquete a los ojos. Seguido de una patada a los huérfanos. Pobre hombre. Y empieza a torturarlo. Cada 10 segundos lo golpea brutalmente. El ruso está viviendo el mismo infierno. Y no puede soportarlo. No poder ver a su enemigo y la angustia de ser golpeado constantemente. Hace que se rinda. Y llora pidiendo clemencia. Admitiendo su derrota. Mientras tanto. Shibukawa se tendría que enfrentar con Yanagi. Ya que recuerden que tienen ciertos pendientes entre los dos. Pero primero aparece Isou Motobe. Él utiliza el Jujitsu extremo. Es decir pelea con una gran cantidad de armas. Y le da semejante putiza a Yanagi. Destrozándole la mandíbula y cortando su mano venenosa. En ese momento llega el poderosísimo Yuhiro. Rompe la espada de Motobe y le pregunta a Yanagi. ¿Aceptarás tu derrota? Este desgraciado no quiere aceptar que ha perdido. También aparece Shibukawa quien dice lo evidente. Él está acabado. Como no quiso aceptar la derrota tendrá que enfrentarse contra el ogro. Y bueno. F por Yanagi. Está más claro que ha perdido. ¿Qué chuchas pasó con Doyle? El desgraciado seguía con vida y Oliva lo capturó. De esa forma los 5 convictos condenados a muerte encontraron lo que tanto querían. Por fin probaron la derrota. Oye ¿no te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma 3 galletitas. Paz el tiempo y malas noticias. Baki empezó a consumir de la mala. Parece venezolano. Borras esto por favor. Está bien pinche flaco. Resulta que el veneno de Yanagi si surtió efecto. Es más Baki ya debería estar muerto. Lo peor de todo es que no existe ninguna cura. Bueno por parte de los médicos. Y como no van a poder ayudarlo Baki se escapa del hospital. Esta pelea es solamente de él. Y con solo su fuerza saldrá adelante. Él es Muhammad Ali Jr. Sí. El hijo del gran Muhammad Ali. Y se vino a reunir con el ogro Yujiro. Ya que son más cercanos de lo que crees. Hace unos 10 años. Más o menos cuando el gran Muhammad Ali estaba en su mejor momento. Volaba como mariposa y picaba como abeja para enfrentarse contra el racismo. Le quitaron el campeonato injustamente. Aún así volvió a ser campeón. Siendo el más grande boxeador de todos los tiempos. Pero bueno. Viajó a Japón para enfrentarse a cierto luchador. Y terminó encontrándose con el ogro Yujiro. Quien lo admiraba por sus grandes hazañas. Se dice que el gran Muhammad Ali en realidad no boxeaba. Sino que más bien tenía su propio estilo. Su propio arte marcial. El arte de Ali. El cual no pudo perfeccionarlo ya que tuvo que enfrentarse a su país durante 3 años. Y cuando volvió a pelear dejó de lado su estilo y empezó a boxear. Por si te preguntas quién es más fuerte entre estos dos. El ogro Yujiro es muy superior. Y le menciona que busca convertirse en el hombre más fuerte del mundo. Cosa que ya logró. Bueno. Muhammad Ali no pudo perfeccionar su arte marcial. Pero su hijo sí lo consiguió. Muhammad Ali Jr. dominó y perfeccionó el arte de Ali. Continuando con Baki. Él aún no puede recuperarse. Y junto con Kosue subieron a las montañas. Hasta llegar a la casa de Reichi Ando. Uno de sus antiguos maestros. Este le da una especie de medicina. La cual estuvo tomando durante varios días. Hasta que llegó Retsu y le dio semejante golpe. Dejándolo inconsciente. Y se lo llevó hasta China. Seguramente para que reciba tratamiento. Nah. Ni madres. Todo se trata del gran torneo de Reitai. El cual se organiza cada 100 años. Reuniendo a los luchadores más poderosos del mundo. Obviamente Baki no está en su mejor estado. Y no quieren aceptarlo. Es por eso que tienen que enfrentarse a uno de los más poderosos de este dojo. Y como si nada logró derrotarlo. La pregunta es. Baki peleará en este estado. El tipo está que escupe sangre a cada rato. Pero tiene que hacerlo. Esta es la única forma de recuperarse. Pelear hasta superar el veneno. Pero lo que más lo motiva en participar en este torneo. Es que su padre. Yujiro Hanma. Estará participando. Y lo posible que Baki gane este torneo. Mohamed Ali Jr. Se encontró con el ogro. Para charlar un rato. Y decirle que ya perfeccionó la técnica de su padre. El arte de Ali. Y para comprobarlo. Ellos dos se enfrentan. Primero se pulsean para ver qué es lo que tienen. Y a simple vista. El ogro es superior. Pero este se tira al suelo. Aplicando una técnica rastrera. Que ni siquiera su padre pudo con ella. Al final Junior se va. Ya que no tiene sentido esta pelea. Dejando al ogro totalmente emputado. Quien casi destruye el edificio de un solo golpe. No lo destruyó porque no quiso. Este moreno también quiere participar en el torneo Raitai. Y al igual que Baki tuvo que pasar por una prueba antes de entrar. Él se tendrá que enfrentar contra este tipo. Quien utiliza la misma técnica rastrera. Esta vez Junior demostró que esta técnica es absurda. Y le partió su madre a este pelado. Momento. Qué chingados está pasando. Yo quería ser mamado. Pero no ser un completo jata. Ay me gusta el penal. De esa forma accedió al torneo. Es momento de comenzar. Los mejores luchadores de las artes marciales chinas se han reunido. Todos ellos son callos de distintas partes. De los cuales el más importante es el Cayo Supremo Kaku. Quien ganó este torneo hace 100 años. Sí. Este VGT tiene 146 años. Más o menos. También estarían los invitados. El Ogro Yujiro. Mohamed Ali Junior. Y Baki. Los primeros en enfrentarse serán el Cayo Ryu contra el Ogro Yujiro. Al Cayo Ryu ya lo conocemos más o menos. Pero es el maestro de Retsu y el líder del dojo más importante de China. Y a Yujiro a este desgraciado si lo conocemos. Pero los chinos pendejos no conocen su fuerza. Así que le hacen romper estos azulejos y lo hace con gran facilidad. El enfrentamiento inicia. Yujiro es muy poderoso y le parte su madre a Ryu. No suficiente con eso le arranca su cara. Dejando al público desconcertado. Retsu está totalmente emputado y desafió al Ogro. Algo que va en contra de las reglas. Pero les vale madres. Y resulta que Ryu aún no se ha rendido. No permitirá que lo humillen de esta forma. Pero lo mejor que hubiera hecho era rendirse. Una vez más Yujiro demuestra su gran poder y con una sola patada lo destroza. Obteniendo la primera victoria. El siguiente enfrentamiento será entre Junior contra el Cayo Yu. No se sabe ni madres de él pero está bien pinche grandote. Antes de comenzar hay ciertos guiños y acercamientos entre estos dos. ¿Será que le pondrán los cuernos a Bucky? Honestamente ¿qué mujer le pondría los cuernos a este papucho creado por los mismos dioses? Pero bueno, comencemos. Aparentemente este grandulón dará una buena pelea. Pero Junior le da en los huevos. Pobre hombre. Pero el karma existe y más adelante este graciado se dará cuenta de que eso no se hace. Joe se pone de pie y continúa peleando. Junior lo esquiva esperando el mejor momento para acabarlo de un solo golpe. Y así lo hizo. Los Cayos chinos están cayendo en la vergüenza. Nadie puede creer que dos luchadores del extranjero hayan derrotado con tanta facilidad a los mejores luchadores de las artes marciales chinas. Ahora toca el turno de nuestro muchacho Bucky. Quien está en pésimas condiciones. El carnicero de Retsu sigue confiando en él y lo mandará al matadero. No hay duda de que es un buen amigo. Kosue está en contra y empieza a llorar y Bucky le promete que no perderá. Su rival será el Cayo Lee. Un tipo muy similar a Yanagi. Ya que también usa las manos venenosas. El público se impresiona por el estado de Bucky. Pero aún así la pelea comienza. Bucky le da el primer golpe pero el más afectado fue él mismo. Ya que el veneno de Lee hizo hinchar su pierna. Para contrarrestarlo se la muerde y extrae el veneno. Pero aún así su cuerpo está cediendo y empieza a temblar de dolor. Lee aprovecha esto y le da una gran cantidad de golpes. Bucky una vez más fue envenenado y cae al suelo. Aparentemente la victoria será para este Cayo. No sé si esto sea posible pero miren la gran cantidad de sangre que perdió Bucky. Autor ya bájale de huevos ¿no? Bueno ¿Cómo chingados ahora se salvará Bucky? Lápiz y papel que esto es medio complicado. Se dice que las manos venenosas constan del ying y el yang. Solo hay una forma de revertir este veneno. Y no se sabe cómo chingados. Tal vez el mismo veneno de Lee. Las lágrimas de Kosue o hasta los opacios. No sé qué mamada será eso pero la cuestión es que algo generó una reacción química dentro de Bucky revertiendo el veneno. Tanta weada. Es el prota no mamen. No puede perder. Todavía no. La cuestión es que Bucky ahora se puso de pie y le partió su madre a Cayo Lee. Lo imposible sucedió y el público no puede creerlo. Más adelante el apetito de Bucky por fin regresó. Es hora de que su cuerpo se recupere y come una gran cantidad de comida. Pero eso no sería suficiente. Tiene que tomar 10 litros de agua azucarada más un poco de mugre de mano al estilo de la tía veneno. Todo eso para recuperarle el glucógeno que había perdido. De esa forma su cuerpo desprende una gran cantidad de humo. No sé por qué pero pos cosa de mamados. Bucky se ha recuperado por completo. El siguiente enfrentamiento será entre el Cayo emperador Kaku contra el Cayo rey. Un tailandés que combina las artes marciales chinas con el Muay Thai. Como ya dije Kaku es un viejo de más de 146 años. Como chengados continúa con vida es un misterio. Este vejete es un completo loquillo. Ya que le da un tinquinazo en los huevos. Dejándolo paralizado y sin descendencia. Pobre tipo. Perdió de mala forma pero perdió. Y está totalmente emputado. Y para su mala suerte se cruza con Yujiro. Quien le dice que es una vergüenza y le parte su madre. El siguiente enfrentamiento es entre el Cayo Joe versus el Cayo Dorian. Si este pendejo al que le renunciaron el Windows y ahora se cree un niño de 5 años participará. Su asistente será el mamado de Oliva. Obviamente terminaría ganando Dorian. No ni madres. Le partieron el hocico ya que este pendejo está obsesionado con los dulces. Y se le había caído su dulce. La victoria sería para el Cayo Joe. Quien no está satisfecho ya que la pelea fue muy aburrida. Y quiere una revancha. Pero obviamente Dorian no está en las condiciones para hacerlo. Así que Oliva asume este enfrentamiento. Un nuevo enfrentamiento inesperado comienza. El Cayo Joe presume de tener el cuerpo más fuerte. Ya que pasó por un intensivo entrenamiento de resistencia. Algo que no sirvió de nada contra esta bestia. Oliva lo aplasta por completo con una sola mano. Pasemos al sexto enfrentamiento. El único Cayo de Japón. El Cayo Yaku. Contra el Cayo Chi. Un especialista en el San Woken. Se dan de madrazo si este pelado le ofrece que se venga con él a Japón para que entrenen en su dojo de más de 25 mil aprendices. Chi está desconcentrado y Yaku aprovecha eso y lo derrota dislocándole el hombro. Mientras tanto Baki desafía a su padre a un enfrentamiento. A él le vale madres el torneo. Ustedes ya saben cuál es su único deseo. Pero en la hora de la verdad Baki empieza a temblar y su padre le da un buen putazo. Bueno. Pasemos a otro enfrentamiento. El Cayo Redsu versus el Cayo Son. Este random presume de romper sus anillos. Diciendo que es muy poderoso. Bla bla bla. Un vendehumos total. Y el Cayo Redsu lo derrota fácilmente. Ok. Honestamente este torneo está más aburrido que pegarle a una abuela. ¿Qué? Nada. No dije nada. Está aburrido. Los Cayos chinos son muy débiles. A excepción de uno que otro. Es donde el Cayo Supremo Kaku se emputa y le corta las manos a los organizadores. No pueden permitir que unos extranjeros ganen este torneo tan importante. De esa forma crea la fuerza de coalición china. Trayendo a su hijo Shunsei y a su amigo Shobun. Cinco luchadores chinos versus los cinco extranjeros japoneses y estadounidenses. Oliva quería negociar para sacar algún provecho de esto. Pero no le dejaron. No respetan al hombre de negocios. Yujiro será el líder de los extranjeros. Y por primera vez Baki está a su favor. Ya que tienen que destrozar a estos chinos por su osadía y falta de respeto. El primer enfrentamiento será entre Oliva versus Shobun de Taiwán. Este tipo no conoce la derrota. Participó en varios torneos y no perdió ninguno solo. Tanto oficiales como no oficiales. Ya que también peleó para la mafia. Y algo más que mencionar es que también lo llaman sin cadenas. La pelea inicia. Sorprendentemente Shobun tiene las manos en los bolsillos. Utiliza su técnica mano de lanza y le hace un daño considerable a los tímpanos de Oliva. A ver, ¿por qué chingados tiene la mano en los bolsillos? No lo hace porque Oliva sea inferior. Sino que así es su postura. Ya que existe una regla de que a más quieta sea la postura, mayor será la fuerza que tenga. Oliva trata de imitarlo creando la técnica manos a los huevos. Aún así no puede contra él. Son tan rápidos los reflejos y tan grande la fuerza de Shobun que está poniendo en aprietos a Oliva. Es más, hasta se acerca para desafiarlo. Pero aún así el resultado es el mismo y logra tumbar a la bestia de Oliva. Pero este morenazo vuelve a hacer lo mismo. Manos a los huevos. Parece ser que ya entendió esta técnica y encontró su debilidad. Shobun lanza una gran cantidad de golpes los cuales no le afectan para nada a Oliva. Y por fin le dio un buen putazo tumbándolo al suelo. Nuevamente inician sus provocaciones y Shobun vuelve al ataque. Aparentemente Oliva perderá. Pero jejeje la bestia de Oliva está recibiendo todos estos ataques como si nada. Hasta que le da un buen cabezazo destrozándole toda la cara. Shobun trata de liberarse usando su mano de lanza pero sus dedos son destrozados. Ya que el cuerpo de Oliva es inquebrantable. No importa cuánto hayas entrenado. Su entrenamiento fue inimaginable. Todo ya está decidido. Pero aún así Shobun no se rinde. Y después de recibir tres cabezazos fue noqueado. Pero aún así conservó las manos en los bolsillos. De esa forma una vez más la primera victoria es para los extranjeros. El Kayo Supremo Kaku se vuelve a emputar y su hijo le promete que a partir de ahora las peleas serán mortales. Y los matará a todos. No mamen. Por un momento se la creí ya que es el hijo del luchador más grande de China. Pero no ni madres. Él se enfrentará contra Baki. Quien lo humilla y lo derrota en solamente dos segundos. Este vende humos después de un largo tiempo despierta. Y Kaku le dice que nunca fue su padre. Debido a esta bochornosa pérdida. Es momento de que comience el siguiente enfrentamiento. Kayu Yaku. Un tipo que busca reclutar personas fuertes para que junto con él enseñen a las futuras generaciones. Retsu. Él sí o sí tiene que ganar este enfrentamiento. Si no lo hace las artes marciales chinas valdrán madres. El enfrentamiento inicia. Aparentemente Yaku es una rata miserable. Ya que le pide a Retsu que le dé la mano en señal de respeto. Pero en realidad lo único que quería era aprovecharse de eso. Para atacar a Retsu. Algo que no lo logró. Lo peor de todo es que el desgraciado le vuelve a pedir la mano y Retsu se la vuelve a dar. Esto sucedió varias veces. Retsu es demasiado superior. Es considerado el futuro de las artes marciales chinas. Ya que nació con mucho talento. Pero en una de esas Yaku le deslocó el codo. Dejándolo sin un brazo. De esa forma la pelea se igualó en cierto sentido. Y una vez más vuelven a pelear. Retsu es un fuera de serie. Está rotísimo. Hasta puede pelear con los dedos del pie y le parte su madre a Yaku. Este pelado quiere volver a hacer lo mismo. Le pide una vez más que le dé su mano. Pero esta vez para arreglarle el codo que le había torcido. Ya que resulta que él es el único que podría volverle a la normalidad su brazo. Obviamente Retsu lo manda a la verga. O eso es lo que hubiera hecho cualquiera. Él vuelve a confiar y le da la mano. Para la sorpresa de todos no era mentira. Yaku volvió a la normalidad del codo de Retsu. Ya que lo único que quiere es que lo acompañe al dojo de Japón. De hecho es muy insistente. Ahora sí dejémonos de mamadas. El verdadero enfrentamiento inicia. Y una vez más Retsu lo caga a piñas. Se dice que la espalda sufre menos daño que las demás partes del cuerpo. Es por eso que Yaku utilizó esta postura. A la que la llamaremos la técnica de Dui. ¿Qué haces si te atrapas? Me hago bolita. ¿Y si te empiezas a patear? Sigo en bolita. Algo que no le sirvió de nada. Después de recibir una gran cantidad de golpes y una técnica especial de Retsu. Yaku fue derrotado. Y la victoria es para Retsu. Pero aún así este pelado se ganó el respeto de todo el mundo. Ya que por más que se sabía que era muy inferior a Retsu. Este peleó hasta el final. Pero este desgraciado seguía haciendo su show. Le pedí a Retsu que lo acompañe a Japón una y varias veces. Si los testigos de Jehová y los de Herbalife te caen pesados por ser tan insistentes. Este pelado está a otro nivel. Miren nada más ese potencial. Hasta que por fin los chinos pudieron ganar de una buena manera. Ahora es el turno de Junior quien se enfrentará contra el Kaiohan. Se dice que el box es una manera de pelear bastante simple. Ya que no usan las patadas. Algo que es una mentira. Si usan las piernas. Pero para patear el suelo y conseguir más impulso y fuerza. De esa forma Junior gana esta pelea con facilidad. El torneo ya está decidido. Tres victorias para los extranjeros y solamente una victoria para los chinos. Queda un solo enfrentamiento. Y pase lo que pase los extranjeros terminarán ganando. Pero no. Yuhiro dice que el siguiente enfrentamiento será el decisivo. Por respeto a las artes marciales chinas y al actual campeón que sería el Kaiju Supremo Kaku. Sip. Este es el enfrentamiento cúspide del torneo. Este viejito antiguamente era alguien muy musculoso. Lleno de una fuerza enorme. Era invencible. Todos sus enfrentamientos los ganaba de una manera apabullante. Hasta que cierto día se enfrentó contra un verdadero maestro. De más de 60 años. Y fue derrotado fácilmente. Este maestro utilizaba la razón. Y Kaku empezó a practicarla. Renunciando a algo muy importante para él. La fuerza. Para utilizar la razón no se necesita fuerza. Y se sometió a un entrenamiento en el cual perdió toda su musculatura. Hasta que llegó a este punto. Pudo dominar la razón. La bestia más poderosa del mundo. Versus el maestro de las técnicas de la razón. Yuhiro le da unos buenos putazos a este viejito. Pero extrañamente no le hizo ningún daño. Se trata del Shaori. Una técnica de defensa. En la cual el cuerpo asume una relajación total. Son pocas las personas que pueden hacerlo. Y Kaku es el único que lo ha podido hacer de esta forma. Este viejo por fin empieza a atacar. Y sorprendentemente Yuhiro se puso a la defensiva. Si. Esta bestia no quiere que los golpes aparentemente inofensivos de este viejito lo alcancen. Yuhiro está siendo acorralado. Se trata una vez más del Shaori. Pero esta vez de una manera ofensiva. El máximo grado de relajación determina la fuerza de un golpe. O eso es lo que dicen. Y parece ser cierto. Ya que Yuhiro ahora está en problemas. Pero qué buen chiste. Esta bestia es insuperable. El ogro copió a la perfección el Shaori. Pero simplemente para burlarse. Ya que no le interesa esta técnica inventada para gente débil. Él es la bestia más poderosa de la faz de la tierra. Y con solamente su poder destrozará a quien sea. Ahora sí. Los verdaderos madrazos comienzan. Golpe tras golpe aparentemente están igualados. Hasta que Yuhiro por fin terminará con todo esto. Su espalda parece el torso de un demonio. Tiene músculos en los músculos. Lo único que le queda a Kaku es atacar con desesperación. Pero no le hizo ningún daño a este ogro. Y cuando Yuhiro estaba a punto de darle el golpe definitivo. Y ponerle fin a este combate. Este viejo está muerto. Según los doctores murió por vejez. Maldita seas pinche viejo tramposo se hizo el muerto. Cómo lo hizo ni puta idea. Pero este vejete dice que las artes marciales chinas terminaron ganando. Ya que según él no fue derrotado. Gracias a su astucia engañó a la bestia más poderosa del mundo. Pero sabes qué es lo más jodido de todo esto. Es que el público está satisfecho. Y de cierta forma este vejete sigue siendo el campeón. Y van a tener que pasar otros 100 años. Pero por lo menos admitió que el ogro merece ser llamado como el cayo emperador Yuhiro. Algo que no le importa a esta bestia. Pasan los días y Baki está más que decidido en superar a su padre. Por lo menos pudo aprender algo de este torneo que resultó ser un total fraude. En el camino se encuentra con Junior. Quien lo desafía a un combate. Pero a Baki no le interesa. Este morenazo no se quedará de los brazos cruzados. Sí o sí quiere un enfrentamiento. Es por eso que citó a Kozue. Ellos ya se conocían anteriormente. Y se podría decir que son amigos. Este pendejo no pierde el tiempo y le pide matrimonio a Kozue. Obviamente ella lo rechaza. Pero le robaron un beso. Junior hará todo lo posible para enfrentarse con Baki. Es por eso que desafía a todos los peleadores del torneo máximo. Empezando con Shibukawa. Parecía que este viejito le daría un estate quieto a Junior. Pero no fue así. Este moreno con un solo golpe y de la manera más gentil derrotó a Shibukawa. El siguiente sería Dopo Orochi. De igual manera el combate parecía algo igualado. Pero Dopo fue noqueado. Tal parece que Junior es invencible. Y desafía una vez más a Baki diciéndole que se casará con Kozue. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Baki? La gran mayoría se habría amputado. Hasta el punto de los golpes. Otros tal vez lo ignoren pero en el fondo están llenos de ira. Al saber que posiblemente la mujer de tu vida está a punto de engañarte. Pero Baki no. Cada persona es libre de elegir con quién puede estar. Ellos se hicieron una promesa pero eso es entre ellos. Ella es libre de elegir con quién quiere estar. Y si no quiere estar con él, ella es libre de irse. Una vez más Baki enseñándonos cómo es ser un verdadero hombre. Enseñale este video a tu amigo simpático. ¡Oh sí! El pendejo de Junior sigue desafiando a los luchadores más poderosos del torneo máximo. Pero esta vez le darán la putiza de su vida. Si con fuego quieres jugar, no te quejes cuando te empieces a quemar. Jack Hanma. Ya todos lo conocemos. Es una puta bestia chuzada. Y le parte el hocico a Junior. No una, sino varias veces. Por más que esté recibiendo golpes de este moreno. Jack ni se inmuta y lo sigue puteando. Junior está acabado. Pero aún así no se rinde. Por más que su cuerpo ya no puede resistir, él quiere continuar. Pero muy mala idea. Jack le da el golpe de gracia destrozando su cara y cortando su lengua por completo. Al siguiente día, este sinvergüenza parece que no aprendió la lección todavía. Y sigue tras Kosue. Es donde aparece Shibukawa y quiere su revancha. Una vez más, se vuelven a enfrentar. Pero esta vez el resultado será diferente. A este anciano no le gusta la idea de ser derrotado. Es más, dice que el verdadero duelo acaba de comenzar. Y no mentía ni nada por el estilo. Primero le quiebra uno de sus dedos. Y con ese mismo dedo lo manda a volar por distintas partes. Su cara y su cuerpo fueron totalmente destrozados. El muy desgraciado, una vez más, al día siguiente se fue a encontrar con Kosue. Ya adivinen quién aparece. Sí, Dopo Orochi también quiere su revancha. A Shibukawa se la banco, pero ya bájenle de huevos. A Dopo Orochi no le importa en qué estado se encuentre Junior. Un enfrentamiento es un enfrentamiento. Y como este moreno no le gusta quedar mal, por más que ya esté hecho mierda, se enfrentan. Y como era de esperarse, le sacan su mierda. Le destrozan la mano, lo humillan y lo provocan. A ver, ¿qué no te han roto todavía? Las patas, ¿verdad? Le rompe las patas. No mames, el moreno no se merecía esto. Junior los trató bien y estas bestias lo tratan como una mierda. Pobre tipo. Pero bueno, se lo buscó. Ahora voy yo. No, espérate, espérate. Por favor, no lo hagas. ¿Y adivina qué? Dale, adivina. Me da pereza hablar solo. Maté a mi único amigo que era la mosca. Escribe en los comentarios si entendiste la referencia. Un segundo de silencio por la mosquita. Este desgraciado, una vez más, se vuelve a juntar con Kosue. Y su relación se hace algo rara. ¿Cómo que algo va a pasar ahí? Pero qué chuchas. Como dijo nuestro dios Baki, que nos valga madres. Ya en la noche, cuando por fin, después de que ya le rompieron hasta el alma a este pobre hombre, literal hasta casi llora. Su padre aparece y lo desafía a un duelo. No mames, ya bájenle de huevos, ya sufrió más que suficiente. Es porque es negro, ¿verdad? Creo que voy a perder el canal. Bueno, el gran Mohamed Ali quiere una revancha con su hijo, ya que hace unos 5 años lo derrotó haciendo que deje el boxeo para siempre. Sí, como escuchas, el verdadero motivo por el cual el gran Mohamed Ali dejó de pelear fue por su hijo. Eso y porque estaba de huevón. También por sus enfermedades, claro está. Pero se hartó de todo eso y durante un año estuvo entrenando constantemente. Obviamente Junior se niega ya que está más cagado que culo de manco. Está hecho mierda. Y bueno, su padre lo comprende. Esas son babosadas. Un enfrentamiento es un enfrentamiento. Ojalá y no tenga hijos porque los voy a agarrar a putazos. Este viejo le dijo cobarde a su hijo por no quererse enfrentar a alguien que está en pésimas condiciones. Al final Junior acepta y miren nada más como sonríe este viejo. Esto es memeable, ¿sí o no? Hagamos una cosa. Haz un meme relacionado al canal con esta cara y mándamela al Discord. Al mejor de todos le daré un mes de nitro. Oye, supongo que ya te suscribiste y ahora lo que te falta es que te unas al Discord para que puedas acceder a una de las comunidades más chingonas de todas. Hacemos un chingo de actividades y sobre todo podrás hablar personalmente conmigo. ¿Qué esperas que no te unes? Ok, te daré cuatro galletitas. Únete al Discord. Muchas gracias. Bueno, padre e hijo se enfrentan y no mamen. El señor Ali está recontramamadísimo y no le importa ni el estado en el que se encuentre ni que sea su hijo. Y le dio semejante putiza. Más adelante le dice que lo mejor es que deje de ser un peleador, ya que es algo miserable. Y se pone de ejemplo. Ser el más fuerte del mundo es muy complicado y requiere de varios sacrificios. Es donde la luz después de la oscuridad por fin llega para Junior. Baki aceptó tener un enfrentamiento contra él y no será simple. Será por el campeonato y en un estadio rodeado de un sin número de personas. De esa forma inicia la recuperación y entrenamiento de Junior. Más entrenamiento que recuperación, ya que no descansó nada. Todo malherido está entrenando golpeando este saco de box durante todo un día. Entre más impactes tus heridas, tu cuerpo se adaptará. Su máximo objetivo por fin está a punto de cumplirse. En serio, me das miedo Mohamed, deja de sonreír. Los luchadores del torneo máximo piensan que Junior ganará, ya que aprendió demasiado. De esa forma perfeccionará su técnica y Baki pagará las consecuencias. Hasta que por fin el día llegó. A Junior le empieza a temblar el cuerpo. Está a punto de enfrentarse a uno de los hombres más fuertes del mundo. Ok, empecemos. Baki es muy superior, por lo menos mentalmente, ya que no se anda con mamadas y lo noquea. Pero eso no sería todo. Junior es un completo pendejo que está dispuesto en tener una pelea mortal. Matar para no morir. Algo que se lo tomó en serio Baki y le da semejante patada en los huevos. Le patea en toda la cara y por último le agarra de esta forma, apretando cada vez más. Está a punto de matarlo. Tuvieron que intervenir para que Baki no lo asesine. Como este enfrentamiento fue muy rápido, Baki decide retar a su padre. Yujiro Hanma mató a su madre hace varios años, pero eso es historia para otro resumen, así que dale a me gusta. Desde la muerte de su madre, Baki siempre tuvo el propósito de derrotar a Yujiro y hoy por fin está a punto de lograrlo. El ogro después de tanto tiempo reconoce a Baki como un rival, pero le aclara que es nada más que una simple presa para él. Aún así aceptó su enfrentamiento, el cual se organizará dentro de muy pronto. La otra cara de la moneda es esta. Junior después de todo lo que le pasó no puede soportarlo y rompe en llanto. Y de casualidad Kosue pasaba por ahí y lo consuela. Que nos valga madres. Todos, absolutamente todos empiezan a hablar del enfrentamiento entre Yujiro versus Baki. Ya en la noche Baki está en las arenas, concentrándose para el enfrentamiento. Es tanta su determinación que logró visualizar a su padre. Mientras que en África, en el Serengeti, se encuentra Yujiro enfrentándose contra un león. ¿Quién será el ganador de este intenso combate? En un lugar lejano de la sabana africana existe, bueno, existía una bestia gigante. Un elefante enorme que ni siquiera un ejército entero pudo detenerlo. Pero de la nada apareció un hombre vestido de negro, el ogro Yujiro, y le partió su madre a esta bestia. Es más, se lo devoró por partes. Nadie, absolutamente nadie puede creer que esto sea real. Mientras tanto, en el colegio de Baki aparece un mocoso que fue retado por sus compañeros mamahuevos, a que se pelee contra el estudiante de preparatoria más fuerte, Baki Hanma. Al principio creía que no le haría caso, pero Baki se enfrentará contra él. No importa quién sea el rival, él siempre irá con todo. ¿Quién diría que un estudiante de preparatoria se enfrentaría contra un niño con olor a culo? Este mocoso se caga en los pantalones y le dan semejante nalgada. Ni el papu Usui se animaba a tanto. Pero lo bueno es que estos dos se hicieron amigos. Ya en la noche, Bakicito se pone a entrenar usando el boxeo de sombras, una técnica en la cual te imaginas a tu oponente. No importa quién sea, si te concentras podrás plasmarlo. Pero este graciado lo llevó a otro nivel y se imaginó a Lana Rots. Bueno, eso es lo que yo hubiera hecho. Él se imaginó a Iron Michael, el demente de Tyson, uno de los boxeadores más grandes del mundo. Y después de un arduo enfrentamiento logró derrotarlo. Pero Iron Michael no es nada más que el inicio de su arduo entrenamiento para derrotar a su padre. Hola, Oni carnales, Dianimengomen, ¿cómo están? Yo soy Goedi y este es el resumen de Baki Hanma, el hombre más fuerte del mundo. Parte 3 En unos minutos. Baki se viene preparando para el enfrentamiento que tendría contra su padre. Como el ogro Yujiro había derrotado a un elefante gigante, él tendría que derrotar a una bestia mucho más poderosa. Una mantis religiosa. Tal parece que tantos putazos lo dejaron bien pendejo. Pero en realidad no. Los insectos, por más diminutos que sean, son muy poderosos. Ellos pueden cargar hasta 8 veces su peso. Saltan grandes distancias. Son increíblemente fuertes. Pero son pequeños. ¿Qué pasaría si fueran de nuestro mismo tamaño? Sin duda estaríamos perdidos. Y este demente utilizando... Una que otra. Fumadita. Y con mucha, pero mucha imaginación. Se enfrentará contra una amante religiosa de más de 100 kilos. Por más que todo sea mental, a Baki le están partiendo su madre. Él hace de todo. Combina técnicas, patadas a la cabeza, llaves, estilos de pelea, pero todo hace indicar que la mantis religiosa es invisible. Impensible, imbécil. Pero todo hace indicar que la mantis religiosa es invencible. Baki lo está llevando tan lejos hasta el punto de perder sangre. Es donde utiliza el gancho de la mantis. No hace falta explicar de qué va esta técnica. Y gracias a eso, poco a poco arrincona a la mantis religiosa. Hasta el punto de encontrar sus puntos débiles y termina ganando. Pasan los días y pasamos del demente chiquito al demente grande. El ogro Yujiro. Esta bestia nada en contra de la corriente a más de 20 kilómetros por hora. El general Stridun. 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 Como se pronuncia su penche nombre. Le cuenta sobre el entrenamiento que está haciendo Baki. Y este empieza a burlarse por las mamadas y fumadas que está haciendo Baki. Pasan los días y en Estados Unidos, más precisamente en Texas, el presidente George Bush, o como chingado se pronuncia su pinche nombre, está haciendo un desfile conmemorativo. Y de la nada aparece Baki. Y lo secuestra. Pero qué mierda. Ahora sí, los putazos que le dieron le afectaron bastante. Qué chingados haces ahí Bakicito. Es más, están tomando café los desgraciados. Pero todo tiene un propósito. Baki quiere ser encerrado en la prisión estatal de Arizona. Donde está recluso, entre muchas comillas recluso, el señor sin cadenas. Biscuit Oliva. Ya se irán imaginando qué es lo que quiere hacer Baki. Este loquillo lo logra. Es encerrado. Sus exámenes y fichas técnicas superan a la mayoría de los reclusos. Pero él no es el único que quiere enfrentarse contra Oliva. Básicamente, todos los reclusos quieren quitarle su título de sin cadenas. Pero uno de ellos es el más poderoso. Y el único digno rival que sí tiene huevos para enfrentarse al hombre más fuerte de los Estados Unidos. El señor segundo. Baki estará en la misma celda que él. Inmediatamente trata de buscarlo. Primero se encuentra con Iron Michael. Pero él ni siquiera está dentro de los 10 más fuertes de la prisión. Después estaría este viejito. Pero ni cagando sería el señor segundo. Entonces aparece este tipo gigantesco. Pero él tampoco es el señor segundo. El señor segundo se encuentra en el clóset de limpieza. Pero qué chingados hace ahí. ¿Cómo frutas duerme? Él es un guerrero y podrá acostarse cuando esté muerto. Jun Guevaru. Hay otros que le dicen el Che Guevara. Baki inmediatamente quiere enfrentarlo. Hoy es un buen día para morir. Pero ya es hora de la formación. Así que no se podrá. Todos los reclusos están formados excepto uno. Guevaru. El señor segundo camina como si nada. Y no le importa a los oficiales. Es más, estos tampoco le prestan atención. Él es tan libre como Oliva. También es un sin cadenas. Es más, en la hora del almuerzo le daban omelette. Un ex luchador de sumo trata de enfrentarlo. Este desgraciado mamahuevo botó la comida de varios reclusos incluyendo la de Guevaru. No amigo, la comida no se toca hijo de put. Guevaru lo desafía a dispararle. Pero primero le da semejante patada a los huevos. Pobre hombre. De cierta forma se lo merecía el desgraciado. Pero esto no acaba acá. Ellos se enfrentarán en el gimnasio. Un duelo de sumo. Una vez más, Guevaru es muy superior. Este gordito no puede ni cargarlo. Guevaru tiene una técnica particular. Le da semejante cachetadón y con un trozo de su cabello le destroza el sistema auditivo. Dejándolo aturdido y sin la capacidad de mantener el equilibrio. Este tipo está acabado. Y al final terminan matándolo. Oye, antes de que continúes, no seas mamón. Suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor, suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Baki encara una vez más a Guevaru y termina encerrado de la peor forma. Pero a él le vale madres. Lo malo es que no le dieron ni de comer. Este abuelito buena onda le trajo comida. Bueno, si a eso se le puede llamar comida. Parece un menú venezolano. Lo siento, ya no volverá a ocurrir. Este viejito nos cuenta la historia del señor segundo. Jun Guevaru. Un inmigrante japonés de 21 años que se convirtió en el presidente de cierta isla ubicada en Sudamérica. Este tipo era un pirata. Robaba en los océanos. Hasta que cierto día se hartó del capitalismo y que los yanquis abusen de su pueblo. De su gente. Es donde Guevaru empezó a soñar con la independencia de su isla. Desde que era pequeño aprendió a practicar las artes marciales con su abuelo. De esa forma reunió a una gran cantidad de hombres que tenían su mismo sueño. Y estaban algo dementes. Ya que empezaron un entrenamiento mortal. Para que con solamente sus cuerpos superen las armas humanas. Varios de ellos murieron pero lo lograron. Sus cuerpos eran armas letales. De esa forma ya preparados. Guevaru declaró la independencia de su isla. Cosa que no le gustó a los Estados Unidos. Estos güeros no se los permitirán. Típico de los gringos manejar al mundo a su antojo. Pero manos les van a faltar para pelarle la berenjena a Guevaru. Este desgraciado ya estaba en la Casa Blanca. Amenazando con hacerle cariñitos a la familia del presidente. Y no les quedó de otra que declarar la independencia de la isla de Guevaru. Si, ni puta idea con el nombre de esa isla. Pero como chingados este tipo llegó a esta prisión. Al igual que Baki quiere derrotar al hombre más fuerte de los Estados Unidos. Biscuit Oliva. La era del puño limpio. Cuando el cuerpo humano es trabajado a la perfección. Se vuelve invencible. Y los Estados Unidos se dieron cuenta de esto. Los gringos empezaron a hacerle seguimiento a los hombres más fuertes del mundo. El ogro Yujiro. Biscuit Oliva. Y Jung Guevaru. Pero estos desgraciados lo llevaron a otro nivel. Vigilancia satelital. Cada vez que una de estas bestias se movía a más de 4 kilómetros por hora. Los satélites se modificaban para seguirles el ritmo. Dañando el mismo GPS a nivel mundial. En resumen los gringos querían ver hasta los pedos que se tiraban estos tipos. Es donde aparece este puerco y empieza a molestar al viejito Buena Onda. Pero Bucky no se lo permitirá. Y se empieza a burlar de él por ser calvo. ¡Calvo! Este pendejo piensa que Bucky está indefenso. Y quiere golpearlo. Pero Bucky le da semejantes putazos. Y el puerco está a punto de caerse. Pero Baquisito no es un asesino. Desarticula sus brazos y ayuda a esta policía. Pero se hizo mierda a sus dedos. Lo bueno es que ahora este puerco es panita. Los trabajos forzados. Bucky es una bestia y arrasa con todos. Iron Michael quiere salir de la prisión y lograr una vez más su sueño. Ser el campeón de peso completo. Pero este desgraciado, el alcaide de la prisión, recibió un donativo para que destrocen a Iron Michael. Y nunca más en su vida pueda pelear. Ya que si un ex convicto gana el campeonato, significaría una gran pérdida económica para la Asociación Internacional de Boxeo. Pero ¿Quién sería capaz de madrear al gran Iron Michael? Uno de los más grandes boxeadores del mundo. Ellos llaman a este trío de afeminados. Conocidos como Mouth, ya que son un complemento perfecto como los labios, dientes y lengua. ¡Tanta huevada! Los llamaremos Pi, Chu y Long. ¡Pi, Chu, Long! Ellos son unos trillizos y dominan distintas artes marciales. Juntos son básicamente invencibles. Sacan a Iron Michael y le parten su madre. Y para dejarlo inconsciente le dan varios pisotones en la cabeza. Este morenazo está perdido. Y para que nunca más vuelva a boxear, están a punto de cortarle los tendones de la mano. Pero en ese momento aparece Gebaru. De una manera extraña. Rodando en bolita. Dicen que la presentación es lo más importante de todo. Me presento. Soy el amor de tu vida. Guiño, guiño. Estos desgraciados lo rodean y el desmadre está a punto de empezar. Pero Gebaru mea encima de Chu. Haciendo un círculo para delimitar su espacio personal. Y el muy desgraciado se acostó. Obviamente lo empiezan a patear, pero no le hicieron ni cosquillas. De la nada el viento empieza a soplar. Haciéndole recordar aquellas noches de marea alta. Estos hijos de bruta deben empezar a escapar. Que ahora sí es cosa seria. Llegó la hora de zarpar. El trío Pichulón hace otra formación supuestamente más letal. Pi y Chu empiezan a atacar. Pero ni madres. Y a gran velocidad le destrozan la cara a Pi. Chu se mea en los pantalones y se escapa. Long cae rendido. No están peleando con un hombre común y corriente. Se están enfrentando contra un monstruo. Iron Michael le agradece. Y le empieza a hacer unas buenas mamadas por haberle salvado el trasero. Hasta que aparece Biscuit Oliva. El muy desgraciado destrozó la puerta en vez de usar las llaves. Estos dos empiezan a coquetear hablando del uno del otro y de sus defectos. Los dos en el fondo son unos niños que no les gusta perder una pelea. Pero hay algo que los diferencia. Algo que hace superior a Oliva. Él pelea por alguien más. Él lucha por su amada. Sí, el desgraciado se hizo más fuerte gracias a unas buenas nalgas. Mujer. Una buena mujer. Oliva ama tanto a su novia que cuando habla de ella parece un completo pendejo. Ah, yo también lo entiendo. Es que son tan lindas. Hermosas. Ay, cómo te amo, desgraciada. ¿En qué estábamos? Bucky se aburre de tantas mamadas y les grita que ya se dejen de mariconadas. Pero le parten su madre por interrumpir. El loquillo de Oliva se empieza a excitar por un trapo que compró en la ciudad donde ella vivía. O sea, ni siquiera es un regalo de ella. Este mastodonte enamorado dice que es muy estimulante para él tener una prenda de ella. Bueno, creo que ya se está pasando de verga. Hasta el punto de que quiere de que Guevaru huela su pañuelo. Pero este desgraciado lo escupió. Y Oliva empieza a chillar y a gritar. ¿Saben algo? Este loquillo vive junto con su mujer en la prisión. Los reclusos no lo pueden creer. Es más, varios creen que su novia no existe. María, la novia del morenazo. Es una tipa muy, pero muy grandota. No, no iré nada más porque no quiero ser funado. Me quedo corto diciéndole gorda. Pero bueno, el amor. Pregunta seria. Si tu morra estaría en este estado, ¿la seguirías amando? Obviamente que sí. Siempre estaré contigo. María trata como basura Oliva. De vez en cuando le tira las flores, lo insulta, le pega, le escupe, le tira el cigarro. Pero este desgraciado la sigue queriendo y amando. Mientras más me pegas, más te quiero. Es tanto su amor que lo hacen todos los días. No por algo es el hombre más fuerte de los Estados Unidos. Agreguemosle que es negro. Ya van entendiendo. María, qué bien que comes. Todos los reclusos miran sorprendidos. Ninguno de ellos atiene los huevos para decirle algo malo a María. Porque terminarían hechos mierdas a manos de Oliva. El enfrentamiento entre Gebaru versus Oliva está a punto de empezar. Este morenazo quiere lucirse delante de su mujer. Como dijo Oliva, cada hombre tiene un propósito para luchar. El propósito de Gebaru es su pueblo. Este frasco se le fue dado por un niño. Este mocoso llenó este recipiente con los vientos furiosos de un huracán que arrasó con su pueblo. Y se lo entregó a Gebaru. Para él, este frasco contiene la valentía de aquel niño. Y siempre lo lleva consigo. Los dos están más que motivados. Su enfrentamiento empieza con un juego del perdedor. Una tradición aristócrata. Consiste en sujetar la esquina de un pañuelo para no soltarlo durante el duelo entero. Mientras eso, se dan unos buenos besitos. Que diga golpes. Quien suelta el pañuelo, pierde. Ellos dos inician. Después de uno que otro golpe, empiezan a cambiar el agarre. Y se joden por eso. Diciendo que si lo agarras de esta forma, eres gay. Y si lo agarras de esta otra forma, eres fan de Kuno. Y más pendejadas. Hasta el punto de que María dijo patético a Oliva. Ahora estos dos pendejos pelearán al estilo Gilberto. Básicamente, tienen que estar con el pañuelo en la palma de la mano. Sin agarrarlo ni nada. Empiezan a darse unos buenos madrazos. Golpe tras golpe, continúan peleando. Entre muchas comillas. Porque no sé si llamarle a esto una pelea. Hasta Baki se aburre de tanta payasada de estos mastodontes. Y se acuesta junto con María. Es más, el desgraciado la está abrazando. Dicen que la vida tienes que vivirla al límite. Pero no te pases de verga, Baki. Sal de ahí que te van a sacar tu mierda. María le dice a Oliva que se deje de pendejadas. Y que de una vez empiece a pelear. Lo único que están haciendo es jugar como unos niños. Esto ya es aburrido. Es por eso que el pequeño Baki se durmió. Y es más, le da un besito. Bueno, todo ya valió mandarinas. Esto es un golpe bajo para Oliva. Guevaru aprovecha su oportunidad y le da semejante patada. Está a punto de usar su técnica y destrozarle su sistema auditivo. Pero Oliva reacciona y le da semejante golpe. Tal parece que la pelea terminó. Oliva le agradece a Baki por tranquilizar a su mujer. Sí, en vez de partirle su madre, le dio las gracias. Pero en ese momento, Guevaru se levanta. Cantando la canción de los mares. Esto recién está empezando. Y le da una semejante patada. Una vez más, se pintó la cara y ahora su mirada es diferente. El pueblo es bien pinche traicionero. Estos reclusos estaban apoyando a Oliva y ahora apoyan a Guevaru. Estas bestias se vuelven a enfrentar. Pero una vez más, Guevaru es azotado contra el suelo. Dos buenos golpes. Imposible que se vuelva a parar. Pero este desgraciado se puso de pie. Hoy es un buen día para morir. Esta frase no significa que necesariamente vas a morir. Sino que tienes que vivir la vida entregándolo todo. Guevaru recuerda su motivo para pelear. Su pueblo y su gente. Y una vez más, los madrazos vuelven a comenzar. Las artes marciales pasaron por una gran etapa de cambio. Donde o bien te perfeccionas en la fuerza o en la velocidad. Pero casi siempre todo tiene una debilidad. En este caso sería el punto de apoyo. Si desestabilizas a tu oponente lanzándolo al aire, estaría perdido. Ya que no tendría un punto de apoyo. Esto lo comprendió Guevaru y lo aplica en Oliva. Gracias a eso, pudo ganar. Gracias a un gran golpe. Fuerza y velocidad. El hombre más fuerte de los Estados Unidos fue derrotado. Todos empiezan a festejar esta gran victoria. Baki y los reclusos, el mismo presidente de los Estados Unidos, se arrodilla ante sus pies. Es más, hasta el propio Yujiro admite que Guevaru es el hombre más fuerte del mundo. Ya van entendiendo que esto es un simple sueño ocasionado por las ganas de ganar de Guevaru. Oliva es el ganador. Guevaru está destrozado en el suelo. Este morenazo empieza a presumir de su fuerza. Pero dice que el único motivo por el cual se hizo más fuerte era por su amada. Te voy a ser sincero, Baki. No esculpí estos músculos con el objetivo de pelear. Trabajé en este cuerpo para ser capaz de hacer esto por mi amada. Oye, ya sé que te estoy molestando demasiado. Pero por favor, puedes seguirme en Twitch. Que en ahí hago un chingo de pendejadas. Y estoy seguro que te divertirás. Está bien. Te daré tres galletitas. Pero por favor, sígueme en Twitch. Gracias. Ah, al día siguiente, Guevaru ya se había ido. Y nadie se dio cuenta. Dejándole una carta a Oliva, invitándolo a su isla. Guevaru vuelve con su pueblo y les da las malas noticias. De que perdió. Pero eso no les importa y siguen con su vida. Mientras tanto, en la típica formación, Baki decide escaparse. Destroza a los puercos y está a punto de hacerlo. El alcaide trata de evitarlo, pero es inútil. Baki sin ningún tipo de arma que no sea su cuerpo intimida a los policías. Que si le disparan, ellos estarían perdidos y destrozados. De esa forma, logró escapar. Pero simplemente lo hizo para demostrar que él también es un sin cadenas. Y puede irse cuando a él le den la regalada gana. Es donde aparece Oliva, quien cada vez está más emputado. Por las humillaciones que le viene haciendo Baki. Este mocoso no se detiene. Le dice que él es el más libre. Y que Oliva está encadenado con el miedo de que aparezca alguien más fuerte que él. Y le robe el título de sin cadenas. Es más, le grita diciéndole que vaya por comida y que no esté jodiendo. Pero termina una vez más encerrado en el confinamiento solitario. Con los pulgares esposados. Pero Oliva está cada vez más emputado. Lo bueno es que se tranquilizará en una noche de pasión con María. Más adelante, este morenazo vuelve a lo mismo. Quiere dejarle en claro que él es el rey de esta prisión. Y orina encima de Baki. Pero una vez más, lo vuelven a humillar. Baquisito le dice que qué tan miserable tienes que ser para orinar encima de alguien que ni siquiera se puede mover. Y empieza a reírse. Oliva le suplicará para que se enfrenten. Y así lo hizo. Este morenazo ya no puede soportar más y programa un enfrentamiento contra Baquisito. Quiere hacerlo a lo grande y que todo el mundo lo vea. El hombre más fuerte de los Estados Unidos versus el joven más fuerte de la historia. Antes de eso, se va con su mujer. Por muy super mamadísimo que parezca, Oliva está con su orgullo destrozado después de todas las provocaciones de Baki. Y le tiene envidia. Y María lo consuela. Y sí, estos desgraciados lo vuelven a hacer. Puercos. Espera, ¿qué pasaría si María queda embarazada? Oh no, no quiero ni pensarlo. Ay no, ya lo pensé. No, mi cabeza. Mi cabeza. Mi cabeza. Oye, ya sé que te estoy molestando demasiado, pero por favor puedes seguirme en Twitch, que en ahí hago un chingo de pendejadas y estoy seguro que te divertirás. Está bien, te daré tres galletitas, pero por favor sígueme en Twitch. Gracias. Olivita le dice a Bakicito que su enfrentamiento será dentro de dos semanas, pero eso le vale madres a Baki y le dice encadenado. Simplemente porque no necesita ninguna fecha, ningún escenario, ni siquiera que la gente los observe. Ellos pueden pelear ahora mismo. Baki le da dos patadas a Oliva que le hacen entender la verdadera naturaleza de una pelea. Y los madrazos empiezan. Baki corta la circulación de la sangre de sus dedos y logra quitarse estas esposas. Este mocoso no sabe lo que hizo. Despertó la ira del Sim más grande del mundo. Noe, el hombre más fuerte de los Estados Unidos, idiota. El hombre más fuerte de los Estados Unidos. Oliva le parte su madre a Baki, destrozando varias paredes con su cuerpo y haciéndolo caer desde una gran altura. Baki está rendido en el suelo. Azotaron su espalda varias veces, pero esto recién está a punto de empezar. Baki siente su cuerpo más ligero que el agua y de un salto se pone de pie. A gran velocidad le da un semejante golpe a Oliva dejándolo en el suelo. Baki superó los límites humanos. Su conciencia y su cuerpo son uno solo. Normalmente nos demoramos 0.5 segundos en reaccionar, pero él lo hace al instante. Después de tantas peleas alcanzó la perfección. Algo que no le importa a Oliva. Él y su fuerza son insuperables. Este desgraciado se hace bolita, pero no porque le tenga miedo a Baki. Es una defensa insuperable. Agreguemosle que puede controlar sus músculos. Por si eso no fuera suficiente, Oliva lo acaba de devorar. Baki está dentro de esta enorme mole de músculos. A esta técnica la llamaremos la prima, porque te come entero. Rayos, eso es muy norteño de mi parte. Baki está tirado en el suelo, pero ahora sí, esta pelea tiene que terminar. Y este mocoso toma una decisión. Se vuelven a agarrar a madrazos. Oliva vuelve a usar su técnica, pero Baki no se lo permite. Con él los trucos no funcionan dos veces. Baki llegó a la conclusión de que la única forma de derrotar a Oliva es con los puños. Luchar frente a frente como unos verdaderos hombres. Iron Michael trata de detenerlo porque es prácticamente un suicidio. Que este mocoso que es 100 kilos más ligero que Oliva lo desafíe a golpes. Es algo imposible. La diferencia es abismal. Pero a Baki no le importa y los madrazos empiezan. Golpe tras golpe, nada de defensa ni estrategia, ni mucho menos artes marciales. Esta es una pelea callejera. Y Baki lo está logrando. Está haciendo retroceder al hombre más fuerte de los Estados Unidos. Con solamente sus puños y con un cabezazo. Lo logró. Dejó inconsciente a una mole de músculos que lo supera por 100 kilos. Pero terminó hecho mierda. Eso sí. Fue tanto el espectáculo que María vino caminando. Su novio fue derrotado pero eso no le importa. Ellos se aman de una manera rara. Pero se aman bastante. Oye, ¿no te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Ah, al día siguiente. Oliva anuncia que acaba de perder contra Bakicito. Él ya no es el número uno de esta prisión. Pero el muy desgraciado hace que liberen a Baki. De esa forma seguiría siendo el rey de esta prisión. Este pendejo tiene un IQ mayor al promedio. Un completo gozo de sumar. Baki es liberado. Encima de eso es escoltado para que no se le ocurra volver a la prisión. Pinche oliva quien te conoce. En un centro de aislamiento de desperdicios nucleares. Se encuentra una enorme capa de sal de unos 190 millones de años. Dentro de ella está un hombre muy poderoso. Enfrentándose contra un dinosaurio. ¿Qué chingados está pasando? Descúbrelo en los siguientes resúmenes. Si quieres que haga más resúmenes de Baki. Tienes que seguirme en Instagram. Cuando lleguemos a los 10.000 seguidores. Haré el siguiente resumen. Los enlaces estarán en la descripción. Que tengas un espléndido día. Y hasta la próxima.